Fueras 8 y 27 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por Onda, la superestación. Nuestro invitado de hoy es una persona a la que yo aprecio y quiero mucho, porque además maneja el tema informativo con una precisión y una agudeza muy particular. Y creo que hoy día a los venezolanos nos conviene escuchar las cosas claro y raspado, sin pelos en la lengua, de la manera más sencilla, más simple, pero sin menospreciar. A ver, ese compromiso que debemos tener los venezolanos, sin importar cómo pensemos, para con el país. Para con el hacer las cosas bien. Yo quiero dar la bienvenida a Gilberto Correa. Bienvenido, Gilberto. Gilberto, ¿cómo estás? Caramba, muchas gracias, de verdad. Sobre todo, ¿vamos a hablar de close-up o de fiesta con Venevisión? No, vamos a hablar de flash. Vamos a comenzar por el topo de Gillo. ¿Qué hiciste con él? Bueno, vale, es que ese topo tenía un chaleco al aire que no me gustaba. Alonso Molero, ¿cómo estás, Alonso? Un placer, vale, gracias por la invitación. Todos los días te escucho en el Radio Nacional de Venezuela a las 4 de la mañana. Siempre te oigo. Yo te veo. Yo le dije al otro día a Gilberto, aquí pasamos el siempre te leo al siempre te oigo. Mira, muchísimas gracias, de verdad, estoy muy honrado por la invitación y decirles al aire que el aprecio es el mismo. Cuando me dijeron que me iban a invitar, pues me alegré mucho. Claro. A mí me encanta conversar contigo, sobre todo en estos momentos en que el país se encuentra en una incursividad tan delicada, donde el abuso por parte del gobierno para con la paciencia de los ciudadanos es cada vez mayor. Y a uno le preocupa que tanto quieran estigar la liga y cuánto aguante esa liga antes de romperse. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Bueno, mal, es difícil verlas. Es decir, creo que el horizonte político del chavismo como movimiento de masas, como movimiento popular, alcanzó su final. Yo no tengo la menor duda de que la historia, el predominio chavista sobre el resto de Venezuela, a partir del voto popular, este carácter aluvional del chavismo como movimiento populista, eso se acabó. Ahí, de eso no me cabe la menor duda. Aquí el panorama político en Venezuela se va a limpiar de forma muy clara luego de la consulta, porque ya aquí el fracaso se expresó, se ejecutó. Y si esto no es fracaso, entonces explíquenme qué es el fracaso. Tenemos tres años con la inflación más alta de nuestra historia y la más alta del mundo. Este año podría terminar en algo así como 500% de inflación. La inflación más grave de Venezuela antes de este momento fue la de la crisis financiera, que seguramente ustedes la recuerdan, del año 96, que fue de 100%. Esta la está cuatruplicando. Y entonces Nelson Merentes y la gente encargada de la economía escondiendo las cifras de la inflación a los venezolanos. El tema fiscal, el tema de la contracción económica. Tres años de contracción, técnicamente una economía de guerra. Unos niveles de desabastecimiento que hace dos años, cuando arrancaron los disturbios de la salida, eran ya suficientemente graves, 50%. Fíjate qué cómico que uno consigue de pronto extranjeros, uruguayos, no sé qué, cualquier cosa, chilenos que te comentan si te vas de viaje o si vienen para acá. Uy, vale, qué increíble que aquí la gente no se ha revelado, qué pasividad tan grande. Yo me asombro con este país. Pero entonces luego vamos a la OEA, entonces nos hacemos una OEA. OEA, pónganse de acuerdo, dense en la mano, vamos a dialogar como si tú tuvieras un tono. Tú hablas de la actitud de los países que apuestan al diálogo este tipo. Es decir, esta doble cosa, pues por una parte tiene fuera la gente que cuando sale, oye, vale, ¿qué pasa en Venezuela? Pobrecitos, ustedes están buscando para comprar leche y tal. Pero entonces sus gobiernos te tratan como si tú tuvieras en Finlandia, ¿verdad? Sí. Y te hacen unos llamados totalmente descarados. Y aquí pues estoy sangrando un poco con la conducta del gobierno argentino, aunque no creo que de ninguna manera lo de ayer haya sido una derrota. Es un tema que quizás podemos analizar después. Lo que, para centrar un poco la respuesta, yo creo que el chavismo tiene una situación muy comprometida. Lo que me preocupa es la hondura del daño, a Venezuela, pues, y la actitud enajenada, demente, irresponsable. O sea, que a la dirigencia de este país, que a la clase dirigente venezolana, entendamos por tal Diosdado Cabello, José Vicente Rangel, Nicolás Maduro, Elías Agua, Cilia Flores, Darío Vías, toda esa gente, está viendo que hay disturbios por comida en el Boulevard de Cate, en la antigua Avenida España. Y ese mismo día, en Petare, en Julián Blanco, en el barrio 5 de Julio, por un tema de agua, hay otros disturbios. Y está habiendo disturbios en todo momento. Y nadie dice, uy, vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú crees que cuando Nicolás dice que sería capaz de tomar el fusil, se refiera para enfrentar a esa gente que está hoy día bregando por la comida? Bueno, fíjate, a mí es un poco loco, porque yo creo que Nicolás Maduro es un tipo que podría ser capaz de cualquier cosa arrinconado, lo ha ido evidenciando. Pero al mismo tiempo, eso es una pataleta un poco para asustar. Es un poco lo que se decía antes en las parlamentarias, que si llega la gente a la asamblea, vamos a salir a las calles. O sea, claro que el gobierno nos está llevando a unos niveles de tensión con los planteamientos sociales del país grave, y eso se puede soltar. Y lo grave es que entonces se desencadena una situación totalmente indeseable, porque estas situaciones son por definición inestables, y entonces una vez que ocurran, le echen otra vez la culpa a la oposición. ¿Qué es lo que están buscando? Exacto, ¿qué es lo que están buscando? Porque aquí tú podrías, bueno, hacer varias cosas antes de soltar el poder. Podrías, por ejemplo, hacer una limpieza de gabinete. Podrías incorporar factores que no estaban en el gobierno, que eran críticos. Podrías llamar a tus adversarios, a Miraflores, a intercambiar. Podrías comportarte como un gobierno civilizado. Podrías reconocer la corrupción. Que reconoce el error. Bueno, mira, sí, aquí hay cosas, pues, es verdad, pasa esto. Los precios del petróleo bajaron, pero bueno, fíjense ustedes, la verdad es que, ¿dónde están los dólares de las arcas nacionales? ¿Dónde está el señor Barroso? ¿Dónde está? ¿Quién dirigió Cadivi? ¿Qué pasó con Cadivi? Nadie nos va a responder por la plata de Cadivi. Esa plata es nuestra. Es decir, son unos fondos milmillonarios, son 20 mil millones de dólares. En la Cuarta República se robaba en Bolívares. Esta gente institucionalizó el robo en dólares, el robo en divisas. Es decir, Venezuela se quedó, las arcas nacionales se quedaron vacías. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo? Bueno, muy complejo. Lo que yo creo es que este deterioro que como que hala todo al mismo sitio, debe terminar produciendo, o sea, la única salida es una ranura electoral. Que aquí se produzca un escenario consultivo. Eso se puede producir este año, se puede producir el que viene, lo cual sería menos bueno, o se puede producir en 2019. Yo no sé cuándo se va a producir. Se puede producir este año todavía. Y ahorita está hablando con Carlos Ocarín. Y de acuerdo a su explicación, uno puede terminar interpretando que sí. Pero, y la consulta, que es lo fundamental, es lo que yo, ahí donde uno podría hablar con cierta seguridad, la consulta va a enanizar al chavismo y va a erosionarlo un buen rato, un buen rato. Y aquí, pues, los encuestadores que siempre le están regateando méritos a la oposición y están diciendo que la culpa es de los dos y tal. Esos encuestadores, o sea, cuando ves sus trabajos te das cuenta, o sea, la reducción del chavismo como movimiento popular es una cosa brutal, brutal, no vista. Fíjate, Alonso, yo te escucho en las tardes, en las ocasiones, que puedo montarme en el carro porque a veces no me dejan, tú sabes que no es mío. Y en una oportunidad tú dijiste que hay como un doble discurso del gobierno. Por un lado, que llaman al diálogo, el caso de Maduro, que vamos a hablar, que vamos a reunir, no sé qué. Y luego hay una posición que parece que es la que domina en el gobierno, que es la de no hablar con nadie, que es la que tiene Diosdado Cabello, que aquí no vamos a negociar con la oposición, no nos vamos a sentar por acá, y aquí lo único que ustedes tienen es patria. Patria. Patria para todos. Sí, exactamente. ¿Qué ocurre allí? ¿Quién está atrás de eso? Porque dice una cosa al presidente y después parece que hace lo que, digamos, o toma la postura. No solo eso. Anoche hizo una comparación con el decreto de guerra-muerte de Simón Bolívar, del Libertador, para con la posición que pueda tener algún venezolano en entender que la aplicación de la Carta Democrática puede significar algún tipo de solidaridad, digamos, hasta emotiva, por parte de los otros países del continente, para con lo que está sucediendo. Nadie ha hablado en ningún instante de alguna invasión de algún tipo. Para nada. Además, Venezuela firmó ese protocolo. Esto no es ninguna situación impuesta. Venezuela pertenece a la OEA, es firmante de los acuerdos de la Carta Democrática, ha participado en otras decisiones. Pero no digo Venezuela, el Estado venezolano. El gobierno chavista. ¿Entiendes? Promotor, firmante. Entonces, ahora va a decir que no conoce la Carta. La Carta no está planteando ninguna... O sea, la Asamblea Nacional recién electa, fruto, digamos, de un mandato expreso clarísimo del constituyente, pues del pueblo venezolano, tiene 17 sentencias en contra. O sea, ¿qué asamblea, qué clase de juego institucional es ese? ¿Qué clase de cómica es esa? Es una cómica. O sea, es un país de juguete. Una cosa... Por otra parte, para el tema del diálogo, yo creo que, claro, los movimientos de izquierda ortodoxa siempre obran igual. Y así obraban los sandinistas. Hay una trinchera inexpugnable que en el sandinismo se expresaba en tipos como Tomás Borges. Y hay un grupo de hombres moderados diplomáticos, pues policías buenos como Bernardo Álvarez, que parece que fueran, que no crearan un plato. Tú lo oyes, un señor de una decencia. Caramba, no tenemos ningún inconveniente. Vamos a debatir el tema. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo si aquí, pues? Si esto fuera una democracia perfecta, pero precisamente por eso es que el llamado a diálogo y el acuerdo este diplomático tiene ese sabor tan hueco, porque tú dices, vamos a dialogar. Entonces tú dices, ¿y con quién vamos a dialogar? Vamos a dialogar con Dios dado cabello. Eso es como hablar con la pared. Eso no tiene sentido. O sea, yo no estoy diciendo que la situación... O sea, la situación en Venezuela no se puede imponer por la fuerza, porque es extremadamente delicado. Eso es una cosa que todos los factores, digamos, que están persiguiendo es la restitución de la legalidad, el regreso a la vida civilizada a Venezuela. Deben tener muy claro. Aquí lo que hay que buscar es un escenario de consulta, porque el escenario de consulta va a ser un autorregulador. Porque, bueno, las cotas de malestar son demasiado hondas. Mira, a lo mejor ustedes lo han hablado acá, pero yo he recogido historias... Y no hablamos de política. Gente que duerme la cola. Gente que duerme la cola. O sea, gente que llega un viernes, duerme su cola a las 3 de la mañana y a mediodía del sábado le dicen que no hay comida. Que se acabó todo. La señora que trae a mi casa... Y cuando esto está custodiado por la Guardia Nacional, de la peor manera. O sea, yo tengo una historia de Portordaz, de una señora que hizo esa cola de 24 horas y faltando dos puestos para que llegara... Le dijeron a sí mismo, pero bueno, amenazando de cachas de pistola, de rifle, y se acabó, chica. O sea, y punto. Y ya está. Y el venezolano tiene que vivir aquella humillación. Y podemos tomar además... Uno cree que en Caracas las cosas están males cuando sales. Están mucho peores. Muchísimo, pero no digas tu valencia. Piensa en el sur del lago. Piensa en Cumaná, piensa en Paria. Piensa en Santa Bárbara del sur. Eso, piensa... Exacto. Piensa en una cosa así. Piensa en una ciudad como La Victoria. ¿Cómo puede estar... O sea, es mediana... Comiendo solo yuca. Con el tema del desabastecimiento, la cola y el agravamiento de la AMPA. La verdad es que es la africanización de este país. Y como venezolano, salvo que tú tengas ese vínculo desconectado, chamánico, religioso, de radio y en tierra, y andar en trance ahí religioso con el chavismo, salvo que estés metido en ese mal, pues es imposible que a ti no te duela y que a ti no te preguntes, bueno, vale, pero... O sea, ¿para dónde va esto? ¿Cómo es posible que el deterioro tenga esta marcha y a nadie le importe? O sea, no haya un gobierno que se... No haya un militante, no haya un diputado chavista que diga... Bueno, sí ha habido alguno. La verdad es que cada vez hay más, pero ves a la ortodoxia es cerrar en torno a sus propios intereses con un comportamiento de una sordidez... Bueno, que la historia se va a encargar... Sí, la verdad es que es desconcertante, ¿viste? Y yo tengo que reconocer aquí, asumir que yo no me imaginé... O sea, yo me imaginaba que el saboteo venía... Lo que no me imaginé es que los niveles de deterioro económico se iban a producir así. Son las 8 y 40 minutos, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Alonso Moleiro, por acá, por de nuevo en la mañana y onda.